Continuamos en esta noche con el testimonio de una paciente positiva del coronavirus que se encuentra en aislamiento para evitar el contagio de su familia. Hazel Cuadra es una chef profesional, directora de la revista y el programa de televisión Simple & Gourmet, quien desde hace más de un año reside temporalmente en Estados Unidos con su familia para acompañar el tratamiento médico de su hija mayor que fue diagnosticada con cáncer. A pesar de adoptar las medidas de precaución más rigurosas en el ambiente hospitalario en que se mueve en Boston, Massachusetts, se contagió de COVID-19 y hoy cumple su día número 24 en total aislamiento en su casa. Cindy Regidor conversó con Hazel Cuadra y nos cuenta su historia. Actualmente sos una paciente recuperada de coronavirus. ¿Cuál es tu estado de salud? Bueno, ¿qué tal Cindy? Bueno, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo mi experiencia, esperando que les pueda ayudar, ¿verdad? A alguien. Ahorita estoy, ya sí, estoy recuperada, digamos, tengo 24 días hoy de estar aislada, aislada completamente 21 días y estos 3 días pues he estado comenzando, digamos, a salir del aislamiento que estoy en mi cuarto o en mi casa, pues adentro de mi casa. ¿Cómo te contagiaste del virus, Hazel? Mira, para darte contexto un poquito, yo tengo un año de estar viviendo en Boston, en Massachusetts. Mi hija fue diagnosticada con cáncer hace un año, entonces nos venimos acá al tratamiento de quimioterapia de Sofía, mi hija mayor, pero realmente nosotros estábamos en un sentido un poco más preparados tal vez que el resto del mundo por la situación peculiar de la enfermedad de mi hija, ¿no? Entonces tomamos precauciones, medidas de precaución mucho antes, tal vez que muchas de las personas, porque tenemos un año, ¿no? De estar con cuidados, con gel antibacterial en toda la casa y constantemente lavado las manos y con todo eso para cuidados generales de mi hija, de todas maneras. Entonces yo realmente, también era una de las razones que yo quería compartir esto, es porque realmente si me pasó a mí, le puede pasar a cualquier persona porque nosotros tenemos medidas extremas, digamos, por la situación médica de mi hija. Entonces realmente yo no salía, yo no salía en ningún lado, obviamente cuando comenzó los rumores ni siquiera de la pandemia, todos aquí nos cuarentenamos en la casa para evitar cualquier cosa con Sofía y con cualquiera de nosotros, pero obviamente ella tiene un estado de salud delicado por su quimioterapia, su defensa son más bajas. Entonces yo no salí a ningún lado, fue una salida de emergencia que tuvimos con mi hija menor, Sabrina, que se enfermó y tuvimos que llevar al doctor. Y fue una salida de una hora, ya sabes, una hora y media, lo más, que fuimos y venimos con todas las precauciones, máscaras, nosotros vamos con guantes porque vamos en transporte público, usamos Uber acá en Boston, entonces igual con guantes para todo lo que tiene que ver con el Uber, nos quitamos los guantes en cuanto llegamos, nos ponemos otros siete guantes cuando ya nos montamos de vuelta para venir y fue así de rápido, fue así de rápido. Ese día, no sé cómo específicamente, obviamente, pero algo fue, una tontería, ya sabes, pones el celular en algún lado, lo volvés a agarrar, te lo pones cerca de la cara y contagiaste. ¿Desarrollaste síntomas inmediatamente o cómo fue? Bueno, fue siete días después, estuve siete días en la casa y eso es lo peligroso también de este virus, entre muchísimas cosas, es que pasas muchos días, el tiempo de incubación es siete, mucha gente, cinco días, seis días, pero pasas sin síntomas. Yo pasé siete días sin síntomas en mi casa, con mis hijas, con mi esposo, normal, sintiéndome bien y interactuando con ellas de una manera normal. Yo dormí con Sofía un día, aún pues, sin saber que ya lo tenía. Pues, fueron siete días y hasta que me sentí el primer síntoma, que fue fiebre en mi caso. ¿Cuál fue tu cuadro de síntomas? El primer día fue fiebre altísima, fue 39.3, una fiebre súper alta que no se me fue, no me bajó nunca de 38.5 tomando Tylenol. Desde el primer día, obviamente, yo me aislé, por todas las razones que te digo, por Sofía y su salud y por prevención, de todas maneras me aislé sin saber qué era, pero por si acaso. Fiebre, me dio la fiebre los primeros cuatro días, no me sentía mal, me sentía bien, de ánimo, es más, y mucha gente le ha pasado igual que a mí, y por eso también lo quiero contar, porque mucha gente le pasa que le comienza muy suave, se va, a mí se me fue, después del cuarto día se fue completamente, seguí aislada, porque iba a seguir aislada los 14 días que recomiendan, de todas maneras. Pero pensé que ya se había ido, pensé que ni siquiera fue eso, dije, ah, no, queda bien, ya está, solo fue fiebre, y a saber qué fue, y virus tonto, y después volvió. Como el día 6, volvió todo peor. Entonces lo mío fue fiebre, me volvió fiebre, dolores de estómago bastante fuertes, lo mío fue bastante gastrointestinal, fue dolores de estómago, náuseas, diarrea, que fue empeorando día a día, sin comer nada, porque todo me caía mal en el estómago, no podía tomar agua, me dolía, hasta lo tengo apuntado hace un tanto acá, dolores de cabeza, súper fuertes, comencé a oler, a sentir olores extremadamente fuertes, como a ácido, como a vinagre, y recordé haber leído mucha gente que habla de que se le pierde el sentido del olfato, a mí me pasó lo contrario, pero yo decía, es demasiada coincidencia que ese sentido toca, pues, y a mí me pasó lo que me pasó, que todo olía como súper fuerte, o sea, me costaba respirar mucho porque, por el olor, por el sentido de lo insoportable que era ese olor, y un cansancio, cansancio extremo, un cansancio que nunca he sentido en mi vida, pues yo me he enfermado de cualquier cosa, de quebradora, de diferente, y hasta influenza que he tenido, pero en algún momento de mi vida, pues, pero yo nunca había sentido este nivel de exhausta, de desvanecida, cansada, y deshidratada, deshidratada, pero cada vez que tomas un poquito de agua te duele el estómago, entonces es una, es un ciclo bastante, bastante horrible, entonces, a ese punto, cuando ya me comienzan todos esos síntomas, yo ya llamo, ¿verdad?, a la línea de COVID, aquí en Boston hay una línea específica de COVID que uno llama, y al igual que muchísimos países, tienen como grabado que los síntomas tienen todo que ver con la parte respiratoria, yo tenía tos, pero muy leve, nunca me dio tos muy intensa, ni nunca me dio dolor en el pecho, nunca me dio ardor de garganta, ni nada de esa parte de que me faltaba el aire, y esas cosas a mí no me daban, entonces no me hacían el examen, me decían que no cumplía los requisitos de fiebre, tos, y dolor de pecho, y shortness of breath, como le dicen, que te falta el aire, entonces no me lo hacían, y lo que pasó fue que seguía empeorando a los días, digamos, y ya para el día que te contaba, día 9, digamos, que desde el primer día del síntoma, día 9, comencé a escupir sangre, comencé a escupir sangre, tenía ciertos días de estar como sintiendo como sabor a sangre, y cuando me enjuagaba, me lavaba los dientes, me enjuagaba, sentía como que salía mucha sangre, y estaba un poco confundida, pero ya ese día, el día 9, ya comencé mucho más fuerte, y ese día fue el que fui al hospital. ¿Y fue hasta ese momento que te hicieron la prueba de COVID? A ese momento llegué al hospital, llegué a emergencia del Massachusetts General Hospital, y me hicieron el examen de COVID, me dijeron inmediatamente, me metieron un cuartito, y me dijeron, sí, todo es COVID, y 30%, 40% les da por más bien gastrointestinal, y es algo que tal vez no se habla mucho, de la diarrea y eso, yo no lo sabía sinceramente cuando lo estaba viviendo, y decía, no lo he escuchado, hace síntomas, pero sí, dicen que 30, 40% está más o menos presentando ese tipo de síntomas no respiratorios, y no como gastrointestinal, porque te crea como una colitis, te inflama el intestino y eso, entonces, me dijeron desde el primer momento, te vamos a hacer el examen de COVID, me hicieron una radiografía de los pulmones, y me hicieron un examen de sangre, un examen de sangre, el examen de sangre sale bien, sale normal, es algo que también le he compartido a muchas, a mis amigas y toda mi familia, para que sepan, pues, a mí no me salía nada, no me salió elevado los glóbulos blancos, ni nada, no tenés infección, el examen de sangre no te, realmente no lo lees. ¿Cuáles fueron las recomendaciones en ese momento para las personas como vos con el virus activo en ese momento? Desde el día 1 del síntoma, aislada completamente por 14 días, me mandaron etallenol, acetaminofén, en cuanto a medicinas, me dieron antibióticos, dos tipos de antibióticos para la colitis, para lo del estómago, y unas medicinas para las náuseas, bien fuerte, y tomar líquido, pues, y bastante que te la pases en tu casa, porque encerrarte en tu casa y a mano, solo si te está faltando el aire, pues, y todo eso, eso es más fuerte, los síntomas más fuertes, pero básicamente, como quien dice, la tenés que vivir en tu casa hasta que no podás vivirla en tu casa, ya sabes. Mi esposo duerme en la sala, gracias a Dios tenemos dos baños, entonces mi esposo usa el baño de las niñas, tenemos una mesita, tenemos una mesita fuera de mi cuarto, pero la puerta, y me dejaban la comida en platos descartables, para que no hubiera, no nunca compartir platos ni vasos, todo descartable, para con la familia, pues, no contagiar a nadie. ¿Cómo se encuentra el resto de tu familia? ¿Hubo temor de que hubiese contagio en particular con tu hija Sofía, por su condición de cáncer? Pánico, pánico. Ay, se me hagan, no querías llorar. Pánico, pánico realmente porque... Porque, obviamente, ya su defensa es súper baja. Como te digo, pasé siete días sin síntomas. Entonces yo realmente estaba segura que se lo había pasado, porque lo veía casi imposible, ya sabes que no lo te viven ninguno de los tres. Entonces era una situación, un nivel de estrés y de pánico impresionante. Pero, gracias a Dios, nunca desarrollaron síntomas. Tienen un ángel ahí que los andan cuidando, porque realmente fue un milagro. Nunca les dio síntomas, pero sí el nivel de estrés, el nivel de pánico que hay es impresionante. Estando aparte de mi familia, además, o sea, si aquí le pasaba a mi esposo, por ejemplo, qué iba a pasar con las niñas, cómo íbamos a hacer, si los dos estábamos enfermos. Era una situación bastante estresante, pero no me quejo porque no les pasó. Así que, gracias a Dios. Imagino, tenés todavía familiares, amistades en Nicaragua, y ante la pandemia las autoridades todavía no dictan medidas de distanciamiento físico, como sí lo han hecho otros países y lugares como donde actualmente vivís. ¿Cómo ves la situación y qué le dirías a los nicaragüenses tras tu experiencia? Mira, la verdad es que creo que aquí lo más importante que quería transmitirles era de que el distanciamiento social es lo único que se ha comprobado para realmente bajar el nivel de contagio. Realmente sé que mucha gente no puede quedarse en casa por diferentes circunstancias, estoy completamente clara de eso, especialmente en Nicaragua, pero los que sí pueden tienen que hacerlo, tienen que hacerlo por todos, ¿verdad? Por ellos mismos, por sus familiares, realmente esto es algo que, como te digo, a mí me dio un caso, yo fui un caso leve, considerado leve, ¿ya? Porque no necesité respirador, porque no necesité hospitalización, y aún en casos leves como el mío es una pesadilla. O sea, no es una gripe, no es, es algo que realmente a una persona mayor, no sé, pues la taquicardia que yo sentía, todos esos síntomas, te digo, es algo que realmente no es de, es de tomarlo muy, muy en serio, y lo único que le puedo decir a Nicaragua es eso, ¿no? Que realmente los que puedan, los que puedan quedarse en casa, sé que hay mucha gente que no, pero los que puedan es la única manera de realmente poder combatir esto, porque realmente así tiene que ser. Por circunstancias de la vida, te tocó vivir esta pandemia, y en particular padecer la enfermedad, el virus, en Estados Unidos. ¿Cómo crees que hubiese sido, en caso de que te hubiera tocado en Nicaragua, en Nicaragua hubiera sido catalogada por las autoridades como una paciente de 30 años, sin ningún tipo de enfermedad crónica ni complicación, en una paciente estable? Mira, realmente pues me preocupa, realmente como vos decís, mi familia está allá, mis amistades, todo mundo está allá, y no me puedo imaginar, yo estoy aquí en Boston, donde es realmente, yo al hospital que fui, es el segundo mejor hospital del mundo, pues estamos en una situación muy distinta, la comparación realmente es completamente distinta, y lo único que puedo es, realmente cuando hablo con mi familia es eso, decirles, tomen realmente medidas extremas, porque aquí pues hay un problema de eso, hay escasez de camas, hay escasez de camas en el hospital, entonces no me puedo imaginar qué pasaría, qué va a pasar en Nicaragua, digamos, realmente preocupa que realmente llegara de la misma manera. ¿Por qué decidiste, Heysel, compartir tu testimonio? Creo que es importantísimo, Cindy, que la gente sepa lo rápido que es el contagio, creo que es vital, yo hay miles de cosas que no sabía, y a mí me sirvió particularmente cuando estaba pasando por eso, escuchar las experiencias de otra gente, leer todas las otras gentes que le había pasado, entonces es una cosa como de pay it forward, como dicen en inglés, algo, pasarlo y realmente pasar esta experiencia y decir, se contagia súper rápido, los síntomas son diferentes para cada quien, hay que estar alerta, no es solo respiratorio, el hecho de que comienza leve y después se va y después vuelve, que le pasa a mucha gente, así que no subestimemos cualquier gripita, cualquier fiebre, y el hecho de que aunque sea leve, es terrible, es espantoso, es realmente una experiencia que no quiero que nadie viva. Ese es el testimonio de Hazel Cuadra desde Boston, Massachusetts, donde se encuentra en recuperación de COVID-19. Zambulsa, VEDERIÁN mucho dear. Nosotros les invitamos, así que as лombau de COVID-19, el hecho deенное de viajes de la primaverdad. Rússia, venga a vereller, y no nos vemos el último desamp komen, hasta el próximo desamp wäre. CC por Antarctica Films Argentina